Estamos llenos de pensamientos totalmente negativos y esto es una lucha. Sí, y que si no aprendemos a manejarlos, a evaluarlos, porque es un proceso. Yo le digo a los pacientes, mira, es un proceso. Sí, sí, primero tienes que darte cuenta, ¿ok? Oye, me estoy sintiendo mal, vamos a evaluar qué estoy pensando que me está generando ese pensamiento. Porque todo está conectado, pensamiento, sentimiento y conducta. Y hay que trabajarlo mucho ahorita, Mayra, sobre todo con los jóvenes, que a veces se identifican con esos estilos de vida tan ficticios que ven en las redes sociales. Sí, está pasando. Sí, sí, no quieren que les pase nada. Y no es así, vinimos a vivir situaciones. Ven la vida como Disney. Ajá, sí. Todo es Disney, todo. Y la vida no es así. No es así, la realidad es otra. Vinimos a vivir situaciones y a desarrollar esa capacidad. A los nueve años ya tú sabías lo que querías ser. Sí, te cuento cómo. En Neutro es presentado por Zambil Paraguaná Le Deluxe Cuchina NASCAR Colors Hotel Bijou Autoacrílicos Caribe Palma Motors Aurora Beauty Center Pero qué capacidad la de nosotros como seres humanos de adaptarnos, de acoplarnos, incluso en esas situaciones que son tan adversas, que nos cambian la vida. Y es precisamente eso lo que se conoce como resiliencia. Esto es En Neutro, te saluda Mayra Boluena y hoy tengo el honor de conversar con una amiga hermosísima, una mujer brillante, súper talentosa. A los nueve años ya ya sabía que quería ser psicólogo clínico. María Laura, ¿cómo estás? Bienvenida. Bien, bienvenida. Gracias, súper feliz de esta invitación Mayra y bueno, de poder haber venido hoy definitivamente a este programa que bueno, para mí es como una responsabilidad, como lo dije, social, humana, venir a este tipo de encuentros. Y te felicito Mayra, aparte de darte las gracias por haberme invitado. Te felicito por estas iniciativas tan bellas porque veo que todo lo haces con personas de aquí, de la zona y bueno, eso es muy lindo, que trabajes con esta misma gente. Y lo hacemos desde el corazón y sobre todo que ustedes como invitados son los protagonistas y conectar tu historia, con la historia, no solamente con mi historia, sino con la historia de muchos. Hablar sobre todo de temas como estos, Mari. A los nueve años ya tú sabías lo que querías ser. Sí, te cuento cómo. Bueno, Mayra fue jugando, jugando con una prima que ella es mayor que yo y ella me dice, mira, María Laura, que quieres ser tú cuando seas grande. Y yo le digo, bueno, yo creo que quiero ser cantante o modelo. Entonces, porque a mí no me da pena nada. Mis papás me subían en las mesas a cantar y ella me dijo, bueno, María Laura, eso está bien, pero si vas a ser cantante, imagínate, imagínate, de aquí a que pegues una canción. Y si vas a ser modelo, ella era gordita y me decía, vamos a pasar toda la vida a dieta. Entonces, me dijo, vamos a hacer un juego. Yo te voy a ir diciendo varias profesiones y tú me dices si te gustan o no. Ok, qué interesante. Sí, sí, mira, ella era tan astuta, ella me llevaba cuatro años. Entonces, también ella, mi prima Tamara. Entonces, bueno, ella empezó maestra y yo, bueno, pues, abogado, abogado también me gustaba. Yo, bueno, esa me gusta un poquito más. Y psicóloga, y yo le digo, ¿qué es eso? Ella tenía una tía psicóloga, ¿qué es eso? Porque, imagínate, a los nueve años. Y aquí no era tan común, era psicólogo, ¿no? En esas épocas. Y te llamó la atención ese nombre. El nombre. Entonces, ella tenía una tía psicóloga, pero paterna, y me dice, bueno, eso es que vas a trabajar en una clínica y te va a llegar gente triste y tú la puedes animar. O gente con miedo y tú la puedes ayudar a que desarrollen más fuerza, más valentía. Y yo le dije, ¡ah! Eso me gusta. Eso me gusta, me gusta, me gusta. Y desde allí, Mayra, yo decidí que iba a ser psicóloga. Bueno, y te fuiste a mi tierra, te fuiste a los 16 años de Maracayo. Sí, señor. Sí, señor. Porque, bueno, era el lugar más cercano donde la daban, en la Universidad Rafa Lurdaneta. Otra opción era Caracas, pero yo le dije, bueno, mamá, si yo apruebo, porque era una prueba larguísima, Mayra. Yo pasé cuatro horas, pasábamos los aspirantes, estudiantes de psicología, presentando pruebas. Después, si aprobabas esas pruebas. ¿Y eran preguntas? Sí. Eran unas preguntas de verdadero y falso, otras de desarrollo. Eran pruebas psicológicas. Sí, claro, para saber más o menos cómo. Si era algo que te apasionaba, ¿no? Realmente. Sí, y también si tenías la salud mental para hacerlo, que era muy importante. Entonces, bueno, ¿qué pasó? Las personas que aprobaban la prueba eran seleccionadas. Luego una entrevista, imagínate. Y, bueno, gracias a Dios pasé todo, pero yo le decía, mamá, si yo no apruebo esta prueba, yo me voy o para la Católica o para la Central, que eran las dos otras universidades donde la daban en Caracas. Claro, tú seguías ahí persistente. Seguía persistente, porque yo quería ser resiliente. Entonces, bueno, gracias a Dios aprobé la prueba. Fui luego a la entrevista, aprobé la entrevista. Y, bueno, gracias a Dios, mi mamá me dio esa oportunidad de, bueno, hija, anda para allá. Eso sí, me metió en una residencia que era súper segura. Era el Opus Dei. Y allí me fue muy bien. Tú estabas vigilada 24 horas. Súper vigilada. Sí, pero menos mal que nunca fue así que tan rumbera. Bueno, lo que pasa, Mari, es que son 16 años. Cuando te vas a otra ciudad, que además estás saliendo de una ciudad muy pequeña, te vas a Maracaibo, que es todo lo contrario, pues mucho más peligro, por supuesto, hacer una ciudad más grande. Entonces, bueno, uno como padre, en ese momento, ya que eres madre, lo entiendes. Claro. Pero tú siempre has sido bastante tranquila. Sí, yo no era de rumbas ni nada. De inventos, vamos a decir. No, no, yo a lo que fui y a eso fui. Y hace poco mi hermana me preguntó, Mara, Laura, ¿y tú no pensaste en devolverte, en abandonar la carrera? Y yo, ¿qué? ¿Estás loca? No, no, no. Además, tú estabas en una ciudad con una temperatura... Terrible. 50 grados. Y todo lo que había tenido que pasar, más la confianza de mi mamá. Y yo decía, no, yo tenía que terminar esa carrera. ¿Y tenías carro, Mari? ¿En ese momento te tocaba ganar de transporte público? Ya vas a ver, yo tenía mi carro aquí en Punto Fijo. Y mi mamá me dijo, el carro no te lo vas a llevar. Te vas, pero el carro se quedó. Entonces, bueno, ella me puso un transporte, que era una señora que me buscaba a la residencia, me llevaba. Dime que tenía aire, por favor, el carro. No, no tenía. Llegaba ya con frío al salón. Sí, sí. Pero entonces después empecé a tener amigos que tenían carro, pero a mi mamá le daba miedo. Yo estaba muy pequeña, era menor de edad. Y ella me dio el carro aquí en Punto Fijo. Y bueno, ella aquí estaba tranquila. Pero allá en Maracaibo me dijo, olvídalo. Entonces estaban de moda los secuestros esos express. Y me dijo, olvídalo, hija. No, no y no. Yo, bueno, no importa. Así que, bueno, me sortié todas esas adversidades hasta que lo logré, pues. Claro, no, pero qué belleza. Porque además te tocó sacar de tu zona, saliste de tu zona de confort. Totalmente, totalmente. Desde el transporte hasta la alimentación, todo, todo. Llevar la ropa. Bueno, sí. Toda esa cosa tocaba ser. Sí, sí. Ahorrarte, tú aprendes a administrarte. Pero yo digo, Mayra, que uno, ¿cómo te digo? Maduras mucho viviendo esas experiencias, ¿verdad? Sí, sí. Entonces tenías que administrarte, estar bien pendiente a la hora que te ibas a levantar. Ya nadie, yo no estaba mamá que tocaba la puerta y levantarte que vas al colegio. No, no, no. Adquieres una responsabilidad que cambia tu vida. Sí. Y es un compromiso. Es un compromiso. Mari, a mí me llamó mucho la atención, yo sé que los seres humanos en general estamos aquí en la tierra. Y Jesús lo dijo en su palabra, el hecho de que creamos en Él, creamos en su amor, en su bondad, que Él es nuestro salvador, que en la palabra dice que Él es nuestro proveedor, que Él es nuestro sanador, que Él es todo. Entendemos que Él también nos dijo que aquí tendríamos aflicciones, pero que nosotros también venceríamos, que Él venció y nosotros venceríamos en su nombre. Pero en ese proceso, en ese andar, en ese día a día, en el que muchas veces no vemos salida y nos toca caernos, porque bueno, somos seres humanos, somos de qué riesgo es. Y sentimos que el mundo se nos viene encima, pero esa misma resiliencia que obviamente está conectada con la parte espiritual, porque yo digo que no pueden estar desconectadas. Yo digo que Dios te da esa fuerza. Esa fuerza viene de dónde? Viene de Dios. Así es. Viene de Él, que nos ayuda, que nos llena de esperanza, de fe. Sí, así es. Para nosotros los creyentes es así. Sin embargo, para la psicología como ciencia, porque al ser ciencia tiene que ser todo tangible, ¿no? Viene de los pensamientos, viene de los pensamientos. Pero también eso influye. Y es que también Dios nos habla de eso, de cuidar nuestra mente y de guardar nuestro corazón. Claro que sí. Yo creo que así está relacionado. Claro que sí, al mil por ciento, al mil por ciento. De hecho, somos seres integrales, yo lo veo así, pero la ciencia nos divide por pedacitos como para estudiarnos más detenidamente. Exactamente. Pero definitivamente, mira, los pensamientos juegan un papel sumamente importante en nuestra vida. Eso lo dice la teoría cognitivo-conductual. ¿Qué hace un mal pensamiento? ¿Qué efecto puede causar en tan solo segundos? Porque estamos llenos de pensamientos totalmente negativos y esto es una lucha. Sí, y que si no aprendemos a manejarlos, a evaluarlos, porque es un proceso. Yo leo a los pacientes, mira, es un proceso. Sí, sí. Primero tienes que darte cuenta, ¿ok? Oye, me estoy sintiendo mal, vamos a evaluar qué estoy pensando que me está generando ese pensamiento. Porque todo está conectado, pensamiento, sentimiento y conducta. Esa es la tríada de la teoría cognitivo-conductual según la psicología. Entonces, ya cuando tú tomas conciencia de, oye, es este pensamiento que me está molestando, que me está fatigando. Me está haciendo la vida cuadrito. Sí. Entonces, mira, es bello también cuando lo trabajamos en terapia con los pacientes, porque luego de eso viene un proceso para evaluar ese pensamiento. Yo le digo, vamos a juzgar ese pensamiento, vamos a criticarlo. No le des rienda suelta si te está haciendo sentir mal. Ok. Ok. Vamos a evaluarlo, vamos a ver, vamos a evaluar del 1 al 100 qué tan cierto es ese pensamiento, porque a veces son pensamientos distorsionados. Que no tiene nada que ver con la realidad. Nada. Yo creo que hay un porcentaje altísimo de cosas que nunca suceden. No sé cuánto es el porcentaje. Sí, sí, sí. No sé si es el 90 o algo así. Bien cerquita del 90%. Pero son cosas que imaginamos o pensamos, pero que no están sucediendo. Que no están sucediendo. Y eso pasa también con las capacidades, porque no es solamente lo que piensas de afuera, sino qué tan capaz te sientes tú. ¿Me entiendes? Cómo está todo tu autoconcepto. Qué estás pensando de ti. Si te estás viendo débil, incapaz. Qué importante la identidad, ¿no? Eso es fundamental. Y hay que trabajarlo mucho ahorita, Mayra, sobre todo con los jóvenes, que a veces se identifican con esos estilos de vida tan ficticios que ven en las redes sociales. Sí, está pasando. Sí, sí. Qué fuerte, ¿no? Y que a veces no quieren que les pase nada. Y no es así. Vinimos a vivir situaciones. ¿Ven la vida como Disney? Ajá. Sí. Todo es Disney. Y la vida no es así. No es así. La realidad es otra. Vinimos a vivir situaciones y a desarrollar esa capacidad. ¿Y qué dice la psicología? La resiliencia no nacemos ya con ella 100% desarrollada. Está allí la capacidad al atente. Pero cuando vivimos situaciones adversas es donde vamos aprendiendo a manejarlas, a subsistir, a enfrentarlas. Sí. Y qué difícil, porque se puede decir muy fácil, pero qué difícil cuando estás pasando por ese momento, por ese mal diagnóstico, por ese divorcio, por ese problema con el hijo, por esa pérdida del familiar. Qué difícil cuando pierdes el empleo. Sí. Y hay que reconocerlo y hay que sentir. A veces yo le digo a los pacientes, mira, tienes que llorar. Tienes que llorar porque si no, no vas a sanar. Tengo que vivirlo. Tienes que vivirlo y desahogarlo. Saber que allá tienes una meta, que es estar bien, sentirte bien, ya levantado. ¿Pero cómo hago para llegar allá? Ajá, hay que soltar. Hay que soltar porque si no esa emoción se queda adentro. Se vienen las somatizaciones que son las enfermedades. El cuerpo empieza a responder a toda esa carga emocional que tienes allí reprimida por evadir un problema, una situación que estás viviendo, pero que debes reconocer que te causó dolor, que te causó tristeza, rabia, miedo. ¿Ok? Para entonces botar todo eso y poder, como quien dice, resetearte, seguir adelante. Y somos tan crueles con nosotros mismos que decimos, no voy a llorar, no voy a llorar porque yo soy fuerte y me voy guardando, me voy guardando esa situación, me la voy guardando hasta que, pum, revienta. Por algún lado. Porque el vaso se va a rebosar en algún momento y esa gotita que está cayendo lentamente en algún momento va a ser el vaso, va a ser la cantidad. Y entonces, por eso muchas veces digo que somos crueles porque no nos permitimos vivir todo ese proceso. Y digo, no, no, yo puedo con esto, yo no, y yo digo, pero bueno, ya va. Es que si tengo ganas de llorar, ¿por qué no voy a llorar? Claro. Si tengo ganas de gritar, estoy en mi casa encerrada y ¿por qué no quiero gritar? Así es. Una vez escuché un dicho que decía que las lágrimas es el lavado del alma. ¿Ok? Entonces hay que soltar. A veces pasa también que hay pacientes muy cargados de problemas y solamente con llegar a consulta y contártelo. Ya están listos. Ya están listos. Entonces me dice, ay, me encantó la terapia, me fue buenísimo. Y yo por entre ellas, pero es que no hemos empezado bien. Entonces eso la psicología lo llama briefing. O sea, es como un momento de soltar, de contactar. Y tal vez esa persona se lo tenía guardadito y como tú eres una persona totalmente ajena a esta situación que está viviendo, se relaja, cuenta, habla. Estoy allí para ayudarte, para escucharte. Hay gente que me pregunta, ¿pero tú no te deprimes? No, si yo más bien estoy pendiente de ver cómo voy a ayudar a esa persona. O sea, es como esa habilidad que te va dando la misma profesión. Eso es un don. Es un don maravilloso que Dios te ha dado. Pienso que sí. Porque yo creo que obviamente todos tenemos un propósito y qué propósito el tuyo, ¿no? De ayudar, sobre todo porque eres creyente y siempre vas a irradiar eso, que es esa luz, que es ese amor, que es esa paz, que es tan importante, ojo, porque es la seguridad y la tranquilidad y la confianza que le brindas a tu paciente. Sí, y para mí... Porque yo siempre, cuando son menores de edad, hago que entre primero el representante y le pregunto, ¿no? Entonces, mire, no sé, me dijo que la llevara al psicólogo y yo estoy obedeciendo. ¿Y el papá no tiene ni idea de lo que está pasando? No, en muchos casos no. En muchos casos no. Y bueno, yo tengo que resguardar esa privacidad a menos que vea que es algo muy fuerte y le pido permiso al adolescente para que busquemos ayuda con los familiares. Por ejemplo, en el caso de un abuso. También. Qué tema tan difícil, ¿no? Que un niño esté siendo abusado, no se lo quiera comentar a sus padres. Sí. Ese es el primer estadio del abuso sexual o psicológico, el bloqueo. En una oportunidad tuve el honor de reunirme con las personas que hicieron la ley de protección para la mujer y el niño, la familia. Y yo les decía, mira, es difícil hacer la denuncia en flagrancia porque la ley aquí en Venezuela te exige que enseguida que ocurre el hecho, vayas a denunciar. Y yo decía, mira, es muy difícil porque el primer estadio de muchas personas es el bloqueo, no querer contárselo a nadie, queda la persona totalmente en shock. Entonces es duro. Por eso es que hay que preparar tanto a las personas sobre cómo es el sistema legal para que entonces puedan buscar ayuda no solamente psicológica, sino también darle pues un rumbo legal. Y además, lo importante de poder encaminar, ¿no? Si tú ves que tu hijo tiene una conducta o algo, o algún familiar, encaminarlo antes de que el problema se ponga peor. Porque muchas veces decimos, bueno, nada, son malgradeces, son tonterías, el tema de la depresión, el tema de la ansiedad. Entonces lo dejamos así como que bueno, bueno, y luego termina en algo terrible. Igualmente con los trastornos del desarrollo. Cuando los padres vean que su hijo no ha alcanzado alguna habilidad, que no ha alcanzado, digamos, algún aprendizaje esperado para su edad, busquen ayuda. Porque en negación no los ayudamos. Sí. En negación lo que se llama que crezca. Es lo más difícil para un papá o mamá, ¿no? Sí, sí. Pero en negación lo que ocurre es que crece el problema y bueno, obviamente después va a ser mucho más difícil buscar ayuda. Mira, a mí me llama mucho la atención porque justo en la Biblia, ¿no? Hay personajes como David, como Pablo, como Tarso, como Job, como Ruth. Yo lo anoté por aquí para que no se me olvidara, como Noemí, que pudieron crecer en medio de la adversidad e incluso salieron más fortalecidos después de experimentar muchos tiempos de angustia, de dolor, momentos de tensión. Mira, el rey David, él tuvo que ir a enfrentarse a un goliath. A él le tocó. Y ya va, era una persona común y corriente, con un goliath, con un monstruo. Y muchas veces nosotros somos ese David que venimos indefenso y decimos, ¿cómo voy a hacer con esta situación? Para afrontar todo esto. ¿Cómo hacemos? Pero si Jesús y en la Biblia encontramos estos personajes que en esos momentos donde no había ni información, donde no había nada, para mí esto era resiliencia. Claro, el mismo Pedro, tener que afrontarse a todas esas personas que, bueno, iban en contra del cristianismo y él lo hizo. Entonces, es eso que, yo digo, si eso ya pasó, nos muestra que hay nuestros antepasados, nuestras raíces, está eso. De fe, de fortaleza. De fortaleza, de fe, de esperanza. Así es. Y que solo no podemos, Mari, porque tenemos que entender que necesitamos a Dios en nuestra vida. No sé cómo hace la gente que no lo tiene, pero necesitamos esa ayuda y necesitamos la orientación. Claro que sí. Dios le da la sabiduría a los médicos. Y sabes qué, Mayra, una de las bases de la resiliencia es el yo tengo. O sea, de que hay redes de apoyo, que no te sientas solo. Ok. Entender que nunca estamos solos. Siempre vamos a tener, bueno, para los creyentes, primeramente a Dios en nuestras vidas, a nuestra familia para ayudarnos, a nuestros amigos, compañeros de trabajo. O sea, establecer esas redes y saber que cuentas con esas redes en momentos difíciles en tu vida es muy fortalecedor. Me encanta. Y obviamente ayuda mucho a la resiliencia. Qué bonito. ¿Cómo hacemos o qué sería, por ejemplo, algo importante para nosotros tomar en cuenta para nuestro día a día? O sea, cómo buscar esas estrategias o esas cositas que nos puedan ayudar en medio de tantas situaciones. Porque para nadie es un secreto que estamos en medio de problemas como país, como personas, como seres humanos. Entonces, esos punticos claves que debemos aprender a que formen parte de nuestro día a día, esas estrategias, o no sé cómo llamarlo, cómo lo llamarías tú, para trabajar en pro de un mejor ambiente, digamos, mental, por supuesto ya físico, en nuestras vidas. Porque lo necesitamos. Definitivamente. Yo pienso que la idea es un llamado a que siempre estemos conscientes, ¿ok? Siempre estemos conscientes de cómo nos sentimos. A nivel de resiliencia están las verbalizaciones de Grotberg. ¿Ves? Uno, yo soy positivos. Ok. Siempre preguntarte, ya va, quién me estoy viendo yo, de qué manera me estoy viendo, cómo soy, cómo me estoy etiquetando, cómo me estoy definiendo, ¿ok? Los yo tengo, que los hablamos ahorita, ver esos recursos, esas redes de apoyo. Los yo estoy, yo estoy dispuesto a siempre evolucionar, avanzar. Y los yo puedo, ¿me entiendes? Esos yo puedo va más a la acción. Claro. No es que solamente yo quiero, no, yo puedo, hazlo, que no se quede esa idea aquí en tu mente, no, hazlo. ¿Sabes que como padres muchas veces cometemos esos errores y les decimos a los niños, tú no puedes. Y desde niño comenzamos como a marcarlos. Y el niño va creciendo con eso, mira, yo no puedo jugar fútbol, yo no puedo montarme en esa escalera. Bueno, tal vez en el momento que estaba pequeño, sí, pero a medida que va creciendo, claro que puedes montarte en la escalera con cuidado. Entonces, nos volvemos muy sobreprotectores y nos pasa, ¿no? Y es súper importante, Mayra, porque la personalidad se edifica en los primeros siete años de vida. Entonces, imagínate qué importantes son todos esos mensajes que le estás enviando tu hijo desde el primer añito hasta desde el vientre materno. Claro. Hay estudios que dicen que hasta desde el vientre materno. Hasta sus siete añitos. ¿Ves? Entonces, más bien tenemos que generar esa melosión de seguridad. Educarlos con seguridad. Así es, así es. Con actitudes resilientes. Así es. Que ellos vean que ante situaciones difíciles debemos desahogar, pero siempre levantarnos y avanzar. El problema es quedarnos ahí en el piso. Y el papel de víctima no nunca nos va a ayudar. Jamás, jamás, jamás. No nos va a ayudar. Quizás en algún momento del proceso lo vamos a tener. Porque yo le digo a la paciente, mira, tú te acabas de dar un golpe o tú te acabas de cortar. A nivel emocional es como una herida emocional que estás teniendo. Obviamente, ¿qué vas a sentir allí? Dolor. Claro. Vas a sangrar. Tú la quieres ver cicatrizada, pero eso no va a cerrar todavía. Si tú te lo cuidas, te lo sanas, chévere. Eso va a ir sanando. Eso va a ir cerrando hasta que esté la cicatriz y te lo tocas y no va a doler. Igual son las emociones. Al principio está el golpe, está el dolor. Y tan importante soltar, ¿no? Sí. Definitivamente. Entonces, mira, hay que buscar ayuda. De alguna manera. Espiritual, psicológica, psiquiátrica, de amigos, de quien sea. Pero buscar una ayuda positiva. Claro, porque... Tampoco una ayuda... Hay gente que cree que no, me voy a tomar una botella para... No, 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 no. Es peor el remedio que la enfermedad, como quien dice. O sea, bueno, tomar buenas decisiones y a tiempo es lo que obviamente va a llevar a que esa herida pueda sanar. ¿Ve? Y tú puedas aprender de todo lo vivido. Qué importante, ¿no? ¿Ok? Vaya cerrando ese ciclo. Ciérralo. Y me llama mucho la atención. Estuve leyendo y la resiliencia de los niños es impresionante. Sí. Muchas veces son ellos los que nos dan el ejemplo. A nosotros como adultos. Yo lo he visto en mi sobrina. Es una niña especial, pero le ha tocado mudarse a un país. Estuvo cinco años. Luego le tocó irse a otro país. Una escuela, otra escuela. Y ella, mi hermana, se sorprende y dice... O sea, ella es mi inspiración. Ella es mi ejemplo. O sea, ¿cómo es posible que jamás sea quejado? Que se acopla. Que dice, sí, esta también me va a gustar. Y le ve siempre lo positivo a todo. Qué bueno. Y tú dices, guau. Pero quizás ha estado en un ambiente familiar resiliente. Así es. Y fíjate que las personas con alguna discapacidad son los que tienen quizás que desarrollar más actitudes de resiliencia. Y se dan cuenta que, mira, no lograba esto, pero con todas estas terapias que hice, lo logré. Entonces, todo eso te va a llevar. De todo lo que ella hace, no tiene límites y cada vez va logrando más cosas. Y vemos como, o sea, ella, que no voy a hablar inglés. Sí, y ya habla inglés. Hace sus videos en inglés. Y tú dices, pero, o sea, de verdad, yo me pongo un poco sensible con esto porque digo, ¡qué increíble! Esa niña nunca dice, no, yo no puedo, no, yo no voy. No, ella ahí empieza y lo logra. Lo va a lograr. Me dice, me dijo, me dijo el año pasado, yo voy a hablar inglés, tía, ya vas a ver. Y empezó a hacer sus videos hablando inglés y todo. Excelente. Es impresionante. Fíjate cómo todo está aquí en los pensamientos. Como te dije, no solamente de la situación, sino también de ti mismo. ¿Y quién tiene el poder de eso? Tú mismo. A mí me encanta trabajar el empoderamiento emocional en terapia porque es como que la clave, ¿no? Y bueno, va ligado con la terapia de resiliencia también. Hay gente que se levanta en la mañana, le da gracias a Dios por ese nuevo día, hace su oración y después se va en el espejo y dice, yo soy bella, yo soy cuidada, yo soy llamada. Porque también es muy importante la identidad que tengamos con Dios y bueno, ¿quiénes somos para él? Dice la palabra que somos hechuras suyas, somos su obra maestra. Entonces alguien puede venir a confundir, tú no vales, sobre todo a las mujeres o a los adolescentes. Tú no vales, tú no tienes, compras este zapato de esta marca, tú no estás en nada. Y ojo, por eso es tan importante saber cuál es nuestra entidad. Sí, porque tiene muchas cosas buenas, pero tiene muchas cosas malas. Yo me sorprendí, Mari, cuando tú me comentaste, nos estábamos tomando un café y me comentaste ese reto donde un día, ¿cómo era que un día tocaba? Cada día tenía la niña que hacer un listado de muchas cosas negativas de sí misma hasta llegar al punto negativas, totalmente. Hasta llegar al punto de, eso se llama conductas autolíticas, autolesionarse. Y decían una de las frases, eran fuertes. Sí, sí, soy fea, no valgo para nada, nadie me quiere, no sirvo para nada. Y yo creo que repetir eso todos los días. Sí, es que es importante orientar ahorita a la juventud porque detrás de esas redes hay muchos trastornos, hay mucha gente trastornada detrás de las redes sociales. Claro, qué peligro. Entonces, lo mejor que podemos hacer, sí, es preparar. Y están vigilantes también con nuestros hijos que están viendo, que están escuchando. A veces los padres por tranquilizar al bebé para que no llore, vamos a darte la tablet, pero ya va, ¿qué estás revisando? ¿Qué hay detrás de todo eso? Tú sabes que en YouTube no puedes controlar las publicidades que te parecen, por ejemplo. En Instagram también puede pasar, en las redes pasan. Entonces, un papá que está ausente, que tiene al niño tres horas con una tablet, y un niño que está en una edad en que, mira, no sabe identificar qué es lo bueno y qué es lo malo. Así es. Se pueden ir creando los malos patrones, ¿no? Así es. Y prácticamente lo estás dejando solo en casa con millones de personas desconocidas, porque es una puerta de entrada a millones de personas desconocidas. Les pueden escribir, he escuchado casos de que le escriben. Claro, terrible. Pedofilia, todo eso. Terrible, terrible. Entonces, bueno, la idea es eso. Tratar de que ellos crezcan con una personalidad fuerte y sepan diferenciar ese tipo de actitudes negativas. Totalmente. Para que no se dejen manipular. Así es. Bueno, y ya entrando un poquito más aquí en lo personal, porque bueno, el tiempo se nos ha ido volando. Esto va volando el tiempo, la conversación está demasiado buena. María, tú eres un hermoso milagro de Dios. Te tocó vivir momentos bien difíciles. Sí, sí, señor. Bueno, doblemente milagro. Cuando nací, cuando volví a nacer. Todo va a ser. Volviste a nacer. Sí, sí. En 2018 me tocó vivir una situación muy dura, Mayra, de salud. Perdí un embarazo. Y bueno, el embrión venía todo pegado del saco uterino y eso me dio una hemorragia muy fuerte. Y estuve nueve días en cuidados intensivos. Sí. Recibiendo tanto amor de tantas personas. Estuvimos llorando por ti. Increíblemente. Sí, yo me quedo sorprendida. Habían pacientes que me llamaban después llorando para ver si estaba viva, que necesitaba. Fueron momentos muy difíciles. Sí, me apoyó mucho mi esposo, mis amigos, mi hermana. Yo estaba fuera del país en ese momento, pero me asumean las cadenas de oración. Sí, gracias, Mayra. Gracias, gracias, gracias. Es maravilloso porque nos recuerda de que para Dios no hay nada imposible. Así es. Mira, tanta gente que me demostró tanto amor y estoy agradecida con Dios. Y todos los días de mi vida pido bendiciones para todos esos angelitos que Dios puso en mi camino para que mi recuperación fuera satisfactoria. Y bueno, hoy en día puedo decir, yo recuerdo que Ángela Marcial es una gran amiga mía que es psiquiatra. Me dice, María Laura, a mí nunca se me olvida el día que te dieron de alta, que tú dijiste, deme en tiempo. Deme en tiempo, porque yo no podía ni siquiera caminar bien. Había estado nueve días sedada, entubada. Ni entendías muy bien lo que había pasado. Luego lo empecé a entender mejor, luego lo empecé a entender mejor. Y Ángela me dijo, María, tú sí eres fuerte. Yo nada más me acuerdo cuando tú te sentaste así y dijiste, deme en tiempo. Además venías de una pérdida. Bueno, sí, eso fue muy doloroso. Entonces era un proceso donde tuviste una pérdida, donde además bolistas de nacer, o sea, eran muchas cosas al mismo tiempo. Y además como mamá, porque ella es mamá de un príncipe hermoso. Sí, minuncio, que lo amo con locura. Entonces, bueno, esas tantas cosas. Sí, 18 años. ¿18 años? No puedo creerlo. Sí, sí, está altísimo. ¿Ya te pasó? Sí, me pasó hace rato. Esa experiencia, el mejor regalo de tu vida, sin duda alguna. Señor, amén, amén. Ser mamá. Sí, sí. Eres mamá gallina. ¿Tú tienes pinta de ser mamá gallina como yo? Pues sí, pero fíjate que mi esposo no es un papagayo y entonces yo dejo que todo, tú sabes, fluya y hay un equilibrio. Sí. Además de que mi mamá no fue mamá gallina. Entonces yo digo, bueno, a mí no me sobra, protegí, no, porque fíjate que me soltaron a los 16 años para estudiar en Maracaibo. Y mi mamá, desde pequeña, me decía, María Laura, aquí está el cheque, cuando se usaban los cheques. Yo tenía 13 años. Se nos cayó la cédula, María. Se nos cayó la cédula. No, quedamos al descubierto. El chequecito firmado o del mercantilio del BOD. Y me decía, María Laura, andala franco italiana y haz la compra. Y yo tenía 13 años y yo tenía que hacer la compra. Entonces yo digo, bueno, le doy gracias a Dios. En tu caso, sí, sí. Mi mamá fue una bendición maravillosa porque nunca nos sobreprotegió. Yo digo que ella pensaría que, oye, estoy yo sola porque ella enviudó cuando yo tenía 6 años de edad. Ella apenas tenía 40 años. O sea, diría, no, yo le tengo que dar a mis hijas las herramientas para que ellas salgan adelante, ¿no? Si no estoy aquí. Entonces, bueno, uno tiende a repetir esas historias y anuncio. Lo hemos educado así también, pues que él se defienda, que él viva, que él también resuelva, pues, en la vida. Qué bonita, me encanta. Sí, 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 sí. Bueno, Mari, las redes sociales, ¿en qué clínicas te podemos conseguir? Mira, yo trabajo en la Policlínica Paraguaná. Ok. Trabajo en el Centro Biopsicosocial Santa Fe. En la Paraguaná estoy prácticamente recién graduada. En el Centro Biopsicosocial Santa Fe tengo apenas 3 años, pero es un centro muy bonito. Allí van a conseguir otros psicólogos. Está la licenciada. Hay un equipo. Está Carmen Atacho, que fue su fundadora. Estoy yo. Está Katy Medina. Está también Liz Gómez, que es terapeuta de lenguaje. Katy Usca trabaja mucho con la parte de autismo, Parkinson. ¿Ok? Está Dagmar Barbera, que es psicopedagoga. Está el doctor Héctor Arenas, que es psiquiatra. O sea, es un equipo muy bello donde hacemos un trabajo muy lindo en pro de la salud mental, tanto de niños, adolescentes y adultos. Y que se habla tanto, ¿no? Es un tema que además tiene mucha tela que acortar, esto de la salud mental. Demasiado. Y que además es tan importante porque está todo conectado. No puede dar una cosa por la otra. Definitivamente. No, 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 no. Para nada. Todo está conectado. Yo pienso que cuando tú tienes salud mental, obviamente mucho de tu vida funciona bien. Como te digo, hasta la salud. Así es. Mari, qué bella. Gracias por este momento. Porque la verdad, honestamente, lo tuvimos que postergar varias veces por una cosa a la otra. Pero los tiempos de Dios son perfectos. Amén, amén, amén. Y esta belleza de mujer que además sigue siendo luz, sigue ayudando a tantas personas. Gracias. Y que, les voy a decir algo, está igualita que hace, no sé. Tú también, chica. Cuando tenía como 15 años, esta mujer está igual. O sea, esto es... Tú también, no digas eso. No estoy exagerando. Yo me acuerdo porque, bueno, yo iba con mi prima. Es una prima de crianza, pero bueno. Iba con mi prima América y estábamos, tú sabes, la gente de Casacoima y conocía a todo el mundo. Y yo conocí una vez a Mari y yo decía, qué muerta en bella. Ay, Mayra. Y estás impecable. Gracias. Es más, Vladimir me va a dar la razón. Vladimir lo conocí primero que a ti, pero Vladimir me va a dar la razón. Gracias, gracias, gracias. Gente que se conoce hace más de 20 años y te igualita. Sí, para mí es un compromiso, Mayra. De verdad, vine con muchísimo amor, con muchísimas ganas de hacer esta conversación lo más amena y bella posible. Hermosa. Y bueno, es parte de mi propósito de vida que lo hago con tanta humildad. Y cada día aprendo más. Aprendo más de mis pacientes, aprendo más de estas entrevistas que me encantan. Y bueno, lo hago con tanto amor y tanta entrega. O sea, para mí, como te digo, un compromiso. Qué bella. Gracias. Y nos vemos en Lede porque ahí siempre nos encontramos para tomar un café. Yo amo Lede. Que valga la cuña, amo Lede. ¿Ok? Se la pasa en el inciso. Tenían que hacer descuento cuando vayas. No te sabes, Mayra. No te digas, cuéntate a tu mujer. Por favor. Mira, tú sabes que yo amo Lede porque hay tantas cosas italianas que a mí me transportan a mi infancia. Porque mi mamá trató de llevarnos siempre para allá porque mi papá era italiano. Italiano, sí. Sí, mi mamá. Yo creo que ella quería que tuviéramos ese contacto con la familia. Entonces, yo cuando llegué y veo los bachis y veo las amarenas y veo todo. ¿Te recuerdo a tu infancia? No, demasiado, demasiado. Imagínate que veas tú un vino que era de la Bruzo donde es mi papá y yo, ¡ah, morí! Sí, claro. Me encanta, me encanta Lede. Ay, ese recuerdo es tan hermoso. Amo, amo Lede. Ay, siempre la veo. Sí. Y nos hemos tomado el café. Sí, 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 sí. Vamos a tomar otro. Claro, claro. Gracias a ti, mi vida, por la invitación. Gracias a ti, Mayra. Ok, agradecida. Bueno, ustedes recuerden suscribirse al canal, dejar los comentarios y, por supuesto, compartir este hermoso episodio que además nos ha dejado información valiosa, valiosa y maravillosa para nuestra vida. Así que, bueno, nos vemos pronto nuevamente. ¿Nos vamos para el café? Claro, vamos.